Hola amigos, el Señor de los Cielos octava temporada llegó a su gran final y muchos se estaban preguntando si habrá una novena temporada. Telemundo nos anunció a todos que el 2024 veremos a Aurelio Casillas pasando muchas aventuras más, pues la novena temporada sí será una realidad. Además, las escenas finales abrieron la posibilidad de una continuación, pues después que el Señor de los Cielos mató a sus enemigos, él se encontró con Mecha, quien estaba con su panza lista para dar a luz. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención es que él se encontró con los hombres que tienen el poder mexicano. Además, también estaba Manzano, el jefe de la DEA, pero una mano robótica se estaba moviendo y voló en pedazos todo. Así que creemos que Fernando es el responsable de todo y será el nuevo gran enemigo de Aurelio Casillas. Estas escenas nos hacen pensar que la historia del Señor de los Cielos aún no llega a su final. Así que la serie más querida y de más duración regresará el próximo año con otra temporada donde no solo veremos a nuestro actor favorito, sino que más actores reconocidos se unirán a este esperado elenco. Como sabemos, el Señor de los Cielos está inspirada en la vida del narcotraficante mexicano Amado Carrillo, cuyo nombre se cambió por Aurelio Casillas en la serie. Esta producción se estrenó el 15 de abril del 2013 mediante Telemundo y tras siete temporadas tuvo un receso de un año, confirmándose así una octava temporada el 15 de febrero del 2022, la cual se estrenó el 17 de enero del 2023. Luego de ser traicionado y su hijo Ismael detenido, Aurelio desató una ola de violencia en el país al querer vengarse y defender a su familia. Con viejos y nuevos enemigos a quienes matar, como Tracy Lobo, Fernando Aguirre y Julio Zambrana, vimos que Aurelio no tuvo piedad y dejó salir a la bestia que lo convirtió en el notorio Señor de los Cielos. Vimos al actor enamorarse y luego alejarse de la madre de su bebé, pero al fin logró vengarse de sus enemigos. Y tú dinos, ¿te gustaría que el Señor de los Cielos tenga una nueva temporada? ¿Qué actores quisieras que formen parte del elenco? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.